¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Muy queridas niñas, muy queridos niños, ganadores de esta Olimpiada del Conocimiento Infantil 2012. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta Ciudad de México, a nuestro querido Museo de Antropología. Saludo también a las maestras, a los maestros, a los papás que los acompañan. Saludo desde luego a la licenciada Consuelo Mendoza, Presidenta del Consejo Nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia, a don Leopoldo García López, Presidente de la Federación Social de Asociaciones de Padres de Familia, al licenciado Luis Robles Miaja, del Consejo de Administración de BBVA Bancomer y Presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos. Muchas gracias, don Luis, por sus palabras y por todo el apoyo que hemos recibido para la Olimpiada del Conocimiento Infantil de parte de BBVA. Mis estimados secretarios, amigas y amigos, muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes. Este es un gran día para las niñas y los niños más aplicados de México, como con gusto les decimos y reconocemos. Antes de empezar, sin embargo, mi discurso acerca de la Olimpiada del Conocimiento, quiero platicarles que ayer en las noticias me enteré de, bueno, en la información que tenemos me enteré de una triste noticia. Y fue la siguiente. El señor Osvaldo Payá, uno de los más valientes y comprometidos luchadores por la libertad y por los derechos humanos en Cuba, falleció el día de ayer, se nos informa, al parecer, en un accidente automovilístico allá en Cuba. Osvaldo Payá, por ejemplo, organizó durante muchos años, a través de su movimiento, el Movimiento Cristiano de Liberación, la recolección de miles y miles, decenas de miles de firmas para pedir de manera pacífica que hubiera cambios políticos en su país, en Cuba. Es un hombre al que siempre admiré y lo seguiré admirando, varias veces postulado al Premio Nobel de la Paz, merecedor de premio a los derechos humanos en distintas partes del mundo y con quien traté de entrevistarme en mi pasada visita de Estado a Cuba, pero desgraciadamente eso no fue posible. Hoy ha fallecido este gran luchador de los derechos humanos y de la libertad en Cuba y por él y por todos los que luchan por la libertad y en particular por los que luchan por la libertad en el mundo y han perdido la vida, les voy a pedir que me acompañen a guardar un minuto de silencio, de pie. Gracias. Muchas gracias. Descanse en paz, pues, Osvaldo Payá. Bien, celebro, volviendo a nuestro tema del día de hoy, celebro que estemos juntos para reconocer a las alumnas y a los alumnos ganadores de este certamen de larga tradición, como dijo María Fernanda. Hace medio siglo, poco más o menos, que la Olimpiada del Conocimiento Infantil se ha dedicado a premiar la calidad académica de quienes terminan su primaria, de quienes terminan sexto año. Y por ello me sumo con entusiasmo a las muchas felicitaciones que sé que han recibido por triunfar en este concurso, porque sé que son un orgullo para todos, son un orgullo para sus papás, en primerísimo lugar. Y qué bueno que así sea. Son un orgullo para sus hermanas, sus hermanos, para sus vecinos, son un orgullo para sus comunidades y también para su escuela, para sus maestros. Y por supuesto son todas y todos ustedes un orgullo para todos los mexicanos. Así que también felicito a los papás, a las mamás, que son las que hacen posible que uno en primaria se ponga a estudiar. Porque si no fuera por los papás, la verdad es que a lo mejor muchos, muchos no estudiábamos. Ni sacarían las buenas calificaciones que ustedes han sacado. Le agradezco además al licenciado Robles Miaja su comentario, aunque a mí desafortunadamente no se me hizo ganar mi premio cuando estuve en la primaria, estuvo cerquita. Y sin embargo, siempre recuerdo que las alumnas y los alumnos que ganaban esos premios eran y son gente muy positiva en la vida. Qué bueno que ustedes son los mejores de sus grupos, de sus zonas, de sus colegios y desde luego de sus estados. Qué bueno que así sean. Siéntanse muy orgullosos de ello. Y aunque a veces, como dicen en el norte, se les da carrilla a las niñas y a los niños más destacados, hay bromas, en fin. Ustedes siéntanse muy orgullosos de ser los mejores. Y yo estoy seguro que son las y los mejores porque les gusta estudiar. Porque se sienten, se sienten muy a gusto cuando sacan buenas calificaciones. Porque sé además que no se los están regalando, no se los están dando. Sé que estudian, que hacen sus tareas, que ponen atención en clase, que se preparan por los exámenes. Y finalmente viene un reconocimiento como el que hoy ustedes están recibiendo a través de la Olimpiada del Conocimiento. Esta es la última vez, por cierto, que tenga la oportunidad de reunirme con las niñas y los niños más aplicados del país. Y bueno, me da mucho gusto que ya hayan sido varios miles de niñas y niños en estos seis años, cinco y medio, casi seis, en que he tenido oportunidad como Presidente de la República de reunirme con alumnas y alumnos tan destacados. Digo que bueno porque durante mi gobierno hay dos temas que han sido muy importantes para nosotros. Uno es la salud, ciertamente, pero el otro ha sido la educación a lo que les hemos dado máxima prioridad. Sé que el día de mañana, cuando crezcan, cuando sean ciudadanas y ciudadanos, y estoy seguro que ciudadanas y ciudadanos de bien, van a ser las y los líderes que México necesita. Y yo lo que les invito es que se sigan preparando a lo largo de su vida. Que ahora que van a secundaria también sigan siendo las y los mejores estudiantes. Y luego seanlo en la prepa. Y luego sean las y los mejores en profesional. Cualquier cosa que vayan a estudiar. Cualquier cosa a la que vayan a dedicar su vida. Pero más allá de que sean licenciadas, abogados, doctoras, ingenieros, o bien artistas, o pintoras, pintores, o deportistas, siempre preocúpense por ser las mejores mexicanas, los mejores mexicanos. Eso es lo que necesita el país. Ser los mejores vecinos, ser los más serviciales en la comunidad, ser los más comprometidos con los valores que le dan sustento a México. El valor de la justicia, el valor de la legalidad, el valor del respeto a los demás, el valor del respeto a uno mismo. Siempre busquen el bien. Porque la formación que se les da trata de prepararlos para que ustedes puedan distinguir entre el bien y el mal. O entre lo que está bien y lo que está mejor. Y siempre que vean esa disyuntiva en su vida, elijan siempre el bien sobre el mal. Y entre dos cosas buenas, elijan siempre la mejor. La mejor para ustedes, para perfeccionarse como seres humanos, la mejor para su comunidad y la mejor para México. Quiero también reconocer su esfuerzo porque fueron los más aplicados entre casi dos millones y medio de alumnos. Se dice fácil, pero destacar en una población escolar tan grande como la mexicana, sé que no es fácil, sé que tuvieron que estudiar muy duro, desvelarse, sacrificarse, estudiar mucho para la Olimpiada del Conocimiento. Y aparte de todo lo que ya sabían en la escuela porque han venido aprendiendo, eso hoy se reconoce y lo reconozco yo a nombre de todas y de todos los mexicanos como Presidente de la República. Este reconocimiento va más allá de un diploma, va más allá de lo que le dimos a las y a los ganadores de cada estado. Sé por cierto que hubo algunos empates, hace rato enteré de Puebla y bueno, pudimos dar el premio a los dos. También Edgar, eres Edgar de Campeche, de Elmar, de Campeche, también me decía que ganó también empatado ahí en Campeche. Bueno, a todos los que empataron los vamos a reconocer por supuesto y sepan que el reconocimiento es para todas y para todos. Pero particularmente para todos los que vinieron y que ganaron en sus secciones o en sus regiones, sepan que no sólo lo estamos premiando con un diploma y otros apoyos que por supuesto van a recibir merecidamente, sino que lo estamos premiando con una cosa que les va a ayudar a ustedes, una beca, una beca por toda la secundaria, una beca de mil pesos mensuales por los próximos tres años que están en secundaria, para que puedan apoyarse en las cosas que se necesitan en secundaria, en las fotocopias, en el camión para ir a la escuela, en la tarjeta para el teléfono, en muchas cosas que se necesitan, en comer una torta de vez en cuando ahí, si no pueden regresar tiempo a casa o en los recesos de la escuela, en fin, para comprar material, papelería, para que se apoyen pues con la secundaria, también a veces para el uniforme de deportes, si van a algún concurso, en fin, para todo eso. Quiero expresar mi reconocimiento a BBVA Bancomer y a don Luis Robles Miaja por este apoyo, que gracias a este respaldo invaluable nos ha permitido premiar a los estudiantes de primaria más sobresalientes de México. Y qué bueno, porque miren, la educación es un asunto del gobierno, pero no es sólo un asunto del gobierno, es un asunto de todos, particularmente de las mamás y los papás, de las madres y los padres de familia, y por eso les agradezco mucho tanto a doña Consuelo Mendoza como a Leopoldo García, representantes de los padres y las madres de familia que estén aquí. Es un asunto de las maestras y los maestros y por eso agradezco desde luego el respaldo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de todas las maestras y los maestros de México. Pero es un asunto también de la sociedad y por eso qué bueno que este Olimpiada del Conocimiento se arme entre todos porque esta es una tarea en la que todos podemos aportar nuestro granito de arena. Muy queridas niñas, muy queridos niños, los resultados que ustedes obtienen también nos muestran que en materia de educación el país avanza hacia donde debe ir. Sé que falta mucho por hacer, que tenemos muchas insuficiencias y muchas cosas que corregir, sí, pero creo que estamos construyendo los cimientos de un México mejor, de un México que basa su progreso y bienestar en la preparación de sus niños y jóvenes. Y les voy a decir por qué digo esto, unos ejemplos. En primer lugar, en este sexenio que está por concluir, es la primera vez que la educación básica, la educación a nivel primaria, no es sólo un derecho consagrado en la Constitución, sino que es un derecho que se cumple en la realidad, que está vigente plenamente. ¿Por qué razón? Porque es la primera vez que alcanzamos cobertura universal en la educación primaria, es decir, toda niña o todo niño entre los 5 y los 12 años de edad más o menos, en la edad de educación primaria, toda niña mexicana y todo niño mexicano tiene un lugar en la primaria en nuestro país. Ese es un gran logro que alcanzó México y del cual debemos estar muy orgullosos. Y también vamos avanzando en secundaria, donde ya estamos llegando prácticamente al 97% de cobertura de los adolescentes que necesitan cursarla y estamos en la ruta también de alcanzar el 100%. En segundo lugar, porque en estos años hicimos un cambio radical, fundamental, que nos va a rendir frutos en el futuro. Porque a nivel federal ya sólo estamos contratando a las mejores maestras y a los mejores maestros. ¿Por qué digo esto? Porque a partir del 2008 estamos sometiendo a concurso público nacional las plazas docentes, los puestos de maestro o de maestro. Porque enseñar es tan importante que ahí tienen que estar las y los mejores. ¿Cómo se venía haciendo en México durante décadas? Pues generalmente el puesto de maestro o de maestro lo decía, lo decidía un funcionario del gobierno o alguien en el sindicato. Y a veces salía gente muy buena y a veces salía gente muy mala. Y a veces salía más bien el hijo o la hija del fulano y del sultano, etcétera, etcétera. Y eso no da mejores rendimientos. ¿Cómo hacemos ahora? Si tenemos un lugar vacante, por ejemplo, se jubile una maestra, ese lugar en la escuela se va a concursar entre otros maestros que hay en el país. Y el que sea la mejor o el mejor, ese va a tener esa plaza. No va a ser ya ni el sobrino del líder ni el pariente del funcionario, nada. Va a ser la mejor maestra o el mejor maestro. Y eso va a hacer que en México se eleve la calidad de la educación. Qué bueno que así sea. Todavía queda por ahí alguno que otro estado donde todavía se guardan algún cachito de plazas que no debe ser y no las concursan. Mi invitación es a que todos los gobiernos de los estados concursen las plazas entre las mejores y los mejores maestros porque esa es la única forma de avanzar. Pero el cambio que ya se dio a nivel federal es un cambio fundamental en México que va a transformar la calidad de la educación. En segundo lugar, estamos premiando el esfuerzo de los profesores para preparar mucho mejor a sus alumnos. Esto quiere decir que las maestras y los maestros aparte de recibir su sueldo ordinario estamos construyendo un pequeño sistema de incentivos, es decir, algún apoyo económico muy modesto si se quiere, pero es un buen principio para aquellas maestras o maestros que mejor enseñen a sus alumnos. Si nosotros vemos que un grupo de alumnos en una escuela avanzó y sus alumnas y alumnos aprendieron más, avanzaron más, a esa maestra y a ese maestro y a veces a ese grupo de maestros en esa escuela les estamos dando ya por primera vez un apoyo en función del resultado que están teniendo frente al grupo. Qué bueno porque así si a los alumnos les va bien y aprenden, también a los maestros les debe ir bien y tener un reconocimiento. En cuarto lugar, estamos evaluando a las maestras y los maestros, a los docentes de educación básica, un procedimiento novedoso, difícil, cierto, pero que si no fuera por el invaluable apoyo de las maestras y maestros no hubiéramos podido hacer y que nos va a permitir ver dónde están más fuertes y mejor las maestras y maestros y dónde tenemos que apoyarlos mucho más con capacitación para que den cada día mejor sus clases. Este año iniciamos con la evaluación de profesores de primaria, hemos dado un gran primer paso que algunos no creían que lo íbamos a dar, lo dimos y ahora tendrá que apuntalarse este esfuerzo para que siga adelante como ha pasado por ejemplo con el concurso de plazas realizado recientemente. Y en quinto lugar hemos consolidado la prueba enlace que es un instrumento eficaz y poderoso para elevar la calidad de la enseñanza. Concretamente hemos utilizado sus resultados para ayudar a los profesores a mejorar sus clases, para atender de manera prioritaria las escuelas que tienen mayor necesidad de crecimiento en el desempeño académico. y así es como de la mano entre las maestras los maestros los padres de familia el gobierno hemos trabajado desde el primer día para tener mucho mejores y muy buenos estudiantes para formar a las verdaderas campeonas y a los verdaderos campeones del conocimiento como son ustedes las niñas y los niños más aplicados de México. Siéntanse muy orgullosos de ser las más y los más aplicados de México porque tienen todo el derecho de sentirse. Yo como presidente y como padre de familia también quiero que en nuestro país haya niñas y niños cada vez más capaces de competir con las y con los mejores del mundo. Niñas y niños sanos y felices como ustedes que pongan muy muy en alto el nombre de México. Así que muy queridas niñas, muy queridos niños ganadores de la Olimpiada del Conocimiento ustedes son además la primera generación de mexicanos del siglo XXI que concluye su primaria porque muchos de ustedes nacieron del 2000 para acá y yo los veo como un ejemplo de lo que deben ser los mexicanos del siglo XXI. Una generación de campeones de ganadores de gente buena y muy buena en lo que hacen en este caso ustedes son buenos y muy buenos en lo que deben hacer que es estudiar la primaria que la han terminado con brillo destacadamente reconocidos por sus padres por sus vecinos por sus maestros y desde luego por el gobierno que encabeza. Verdaderas campeonas verdaderos campeones que saben lo que quieren y que luchan por alcanzar sus sueños. hoy ganaron Olimpiada del conocimiento y la han ganado el día de mañana ser las y los mejores en lo que ustedes escojan pero sobre todo los mejores mexicanos. México los necesita para conquistar un mejor futuro y México los apoya para que dentro de unos años ustedes conduzcan al país y lo lleven por mejores caminos. México los quiere porque ustedes son el alma y el futuro de nuestra nación. Así que no bajen la guardia sigan estudiando sigan sacando las mejores calificaciones sigan usando y aprovechando la beca que ahora se les reconoce para fortalecer el conocimiento en todas las cosas que ustedes deben saber en matemáticas en español en ciencias pero y sobre todo en valores en civismo en ética en amor a México. Disfruten mucho este encuentro cultural que ahora tienen disfruten también sus vacaciones que merecidamente han ganado como todas las niñas y los niños de México que ahora están en su descanso y disfruten esta convivencia cultural conozcan a nuevas amistades y amplíen sus conocimientos sobre la gran riqueza que tiene nuestro querido México y cuando vuelvan a sus casas desde Baja California hasta Yucatán o Quintana Roo díganle por favor a sus papás a sus maestras y maestros que un servidor el presidente de la república les manda un saludo muy afectuoso y que seguiremos trabajando muy duro en favor de México así que felicidades por ganar la Olimpiada del Conocimiento y que disfruten su estancia es que ayer en las noticias me enteré de bueno la información que tenemos me enteré de una triste noticia y fue la siguiente el señor Osvaldo Payá uno de los más valientes y comprometidos luchadores por la libertad y por los derechos humanos en Cuba falleció el día de ayer se nos informa al parecer en un accidente automovilístico allá en Cuba Osvaldo Payá por ejemplo organizó durante muchos años pares de familia al licenciado Luis Robles Miaja del Consejo de Administración de BBVA Bancomer y presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos muchas gracias don Luis por sus palabras y por todo el apoyo que hemos recibido para la Olimpiada del Conocimiento Infantil de parte de BBVA estimado secretario amigas y amigos muy buenos días me da muchísimo gusto estar con todos ustedes este es un gran día para las niñas y los niños más aplicados de México como con gusto les decimos y reconocemos antes de empezar sin embargo mi discurso acerca de la Olimpiada del Conocimiento quiero platicar le pido este gran luchador de los derechos humanos y de la libertad en Cuba y por él y por todos los que luchan por la libertad y en particular por los que luchan por la libertad en el mundo y han perdido la vida les voy a pedir que me acompañen a guardar un minuto de silencio de pie que tal muy buenos días a todas y a todos ustedes muy queridas niñas muy queridos niños ganadores de esta Olimpiada del Conocimiento Infantil 2012 muy buenos días bienvenidas bienvenidos a esta ciudad de México a nuestro querido Museo de Antropología saludo también a las maestras a los maestros a los papás que los acompañan saludo desde luego a la licenciada Consuelo Mendoza presidenta del Consejo Nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia a don Leopoldo García López presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres a través de su movimiento el Movimiento Cristiano de Liberación la recolección de miles y miles decenas de miles de firmas para pedir de manera pacífica que hubiera cambios políticos en su país en Cuba es un hombre al que siempre admiré y lo seguiré admirando varias veces postulado al Premio Nobel de la Paz merecedor de premio a los derechos humanos en distintas partes del mundo y con quien traté de entrevistarme en mi pasada visita de Estado a Cuba pero desgraciadamente eso no fue posible hoy ha fallecido